Que hace mucho de lo nuestro terminó, no puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó, sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé, tras de la puerta soy osando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque en la vida no la viva junto a ti Que a quien te hiere le declaro mi rencor, que a quien te ame lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupe mi lugar Porque es más fuerte que me orgullo mucho más saber que existe quien te quiera como yo Gracias por ver el video